Saludos Venezuela Te presento a CienOfertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio CienOfertas.com Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico No sé Qué tienen tus ojos No sé Qué tiene tu boca Que domina Mis antojos Y a mi Sangre vuelve loca No sé Muy buenos días Sean ustedes Bienvenidos A la verdad De Miguel y Youtuber Youtube Hoy es 24 de abril Del año 2022 Ya esta semana que viene Estaremos en puertas El primero de mayo Del día del trabajador Fíjense Una cosa que me parece bien interesante Decirlo a David Porque Porque Nosotros no tenemos memoria histórica La historia ha pasado a un segundo plano Cuando la historia es parte de nuestra humanidad Es parte de nuestra formación Si nosotros Si nosotros no estamos preparados En formación Para un proceso que Que viene O que está en En desarrollo No tenemos posibilidades de éxito Porque como dicen por ahí El que no conoce su historia Siempre estará Repitiéndola Bueno Yo diría que El pasado 20 de abril Ocurrió 20 de abril de 1960 El primer golpe de estado O intento de golpe de estado Fallido por cierto En la era La llamada era democrática En la era del punto físico Ocurrió que En San Cristóbal El coronel Jesús María Castro León Quien ya había sido Ministro de la defensa Durante el gobierno De la junta Residida por el gol Fernando Rosabar Se alzó Contra el gobierno de Betancur Y Betancur Que ya venía Con una experiencia Del golpe de estado Que le dieron Acción Democrática En 1948 Tras el haber Terminó de haber Llevado al poder A través del golpe Que le daba Medina Betancur Lo primero que supo Es apoyarse en las masas Son las masas Las únicas llamadas A defender un gobierno No que pone No tumba gobierno No al poder Las masas organizadas Pueden impedir El triunfo De una zona Fascistóide Una fascistóide Tú de Betancur En ese interín El 20 de abril Se trajo a Caracas Centenares de miles De campesinos Escucharon su discurso En la plaza Contenando el golpe de estado Y eso Salió a la luz Y los militares Se dieron cuenta Que Betancur Contaba con apoyo Popular Después Posteriormente Castro León Fallecería En el cuartel San Carlos Extrañamente Como fallecieron Muchos Los que llegaron En el cuartel San Carlos Como ocurrió Con Manuel Ponte Rodríguez Que se había levantado Después Años Dos años después En Puerto Cabello Como sucedió Con otros presos políticos Esa es la historia Ahora oye Yo les iba a decir Y yo tenía por el periódico La última noticia de hoy No del pasado El pasado jueves El presidente Maduro Dice O denuncia Que se pretende Reactivar Las guarimbas Para frenar Para frenar La recuperación económica Siguen hablando De recuperación económica Aquí no hay Recuperación económica O es que ustedes Pretenden Que las recuperaciones Económicas Es encontrarnos Con los vendedores De mango Los vendedores De verduras Esa es Recuperación económica Eso mueve La balanza De pago Eso mueve El producto Interno bruto ¿Qué fuerza Tiene eso? Ahora la tomamos Los emprendedores Hemos caído Estamos Disfrazando De economía informal Con los emprendedores No es malo Es el emprendimiento No Pero No como fuerza Fundamental Del aparato Productivo Eso no No lleva Nada Usted puede ¿Qué se yo? Artesanalmente Producir zapatos Pero no va a Producir zapatos En la necesidad Que le dice La sociedad Venezolana Pero no tiene No tiene como No tiene Claro La artesanía Queda Para darle Una mayor calidad Al producto Entonces encontramos Artesanos Como Coco Chanelli Como el propio Hugo Bosch Fuera de Venezuela Se van a estar sano Porque Sus zapatos Ya en su nombre Su marca Mira Sus zapatos Son hechos a mano Y eso le da un valor Agregado En el mercado Es la base Para que la economía Arranque No Yo sigo insistiendo No hay recuperación Económica ¿Cuánto nos queda? No hay recuperación Económica Hermano El hecho De que pretenda Ocultarse A través De De Pag y Circo Como dice No A mi nadie Me va a decir Que el señor Este gobernador De De La Guaira Que promovió Grandes concentraciones De personas Bailes y Cal Y trajeron Artistas de afuera No Que eso Ayuda Porque Ustedes se recuperaron Eso es Pag y Circo Bueno Hambre Pan para hoy Y hambre para mañana Bueno Y una vez que se fueron Todos Se terminó Las embarazantes ¿Qué pasó con los hoteles? ¿Qué pasó con el arranque? Se descifró Que es permanente Una visita Que es permanente Un turismo En Venezuela No Vámonos con unos compromiso Y regresamos Quisiera abrir Lentamente Mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte Demostrar Que más No puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tienen El cielo y el mar Viven cerrados Para mí Sin ver Estoy aquí perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra Tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Bueno continuando Con la verdad de Miguel En su canal de YouTube Me llama mucho la atención Para aquellos que sufran De la libertad de expresión Para quienes hablan De libertad de expresión En democracia Fíjense lo que está ocurriendo Con Julián Azán El fundador de Wilkins ¿Cuál es tu delito? El publicado El otro Que todos sabemos Le espera Si traditan Estados Unidos Del Reino Unido Una Condena Aproximada A 175 años Porque hay que castigar A Julián Azán Hay que castigarlo Para que sirva De escarmiento A todos aquellos periodistas Que presentan Mostrar verdades A la opinión pública Eso no lo estamos viendo Yo voy Yo no sé Si me van a condenar Pero yo voy a hablar Aquí del Metro de Caracas Oye ¿Hasta cuándo El Metro de Caracas? Chico Yo estaba escuchando A Juan Carlos Alemán En un programa De televisión Ese es un diputado Bueno Que ve normal La tragedia del Metro Que ve normal El Metro Es una porquería Señora El Metro Es La prueba fehaciente Del fracaso Oficial ¿Dónde está El Ministro de Transporte? ¿Dónde están La mayoría De los que han ejecutado Los que han sido Gestores Los que han sido Gerentes Del Metro de Caracas En estos 20 años Entonces El Metro Se convirtió Pasó a convertirse De la solución Para Caracas Al Calvario Para Caracas Hoy en día El venezolano No piensa dos veces El caraqueño Para abordar El Metro Porque sabe Que eso es una Bueno Es un martirio No funcionan Los aires No funcionan Las escaleras mecánicas Dígame Hay unas estaciones Que están en profundidad Y te tienen que bajar 120 130 escalones Y de regreso Subir 120 130 escalones Y eso Tiene que hacerlo A patita Porque no funcionan Las escaleras mecánicas Usted va en el Metro Es ir En un salma Así es que yo Bueno Imagínense Las horas pico Y cuando sale El dedor A pupú Y a cremento Y a todo Uno no puede No sé O sea Cómo definir Cómo describir Ese hora Un achiabundo Que se percibe En las estaciones De Metro Lo que fue un ejemplo Para Caracas Y para el país Hoy en día Es la negación De la negación Y yo No puedo gastar dinero Pero yo El gobierno Mandaría Al presidente Del Metro A que vaya A Rusia Para visitar El Metro Que son de los Países socialistas O que salgan Los vistas socialistas O que estuvieron Vean a Rusia Y vean Lo que es El Metro De Moscú Se va a quedar Impresionado Y se va acá Bueno Vayan al Metro El Metro Nueva York Es un metro feo Pero el Metro Nueva York Es el Metro Nueva York El Metro De Londres El Metro De Madrid El Metro De Berlín Sería bueno Que estos tipos En vez de estar Agasajándose Y gastándose Dinero En lo que no tienen Que gastar Se llevan Un paseíto Por la gran ciudad Del mundo Para ver si Se traen Algo diferente Para ver Si pueden Imitar Conductas El Metro No puede seguir Siendo lo que es Yo soy Un apasionado Defensor Del Metro Antes Antes De la era Revolucionaria ¿Ve? Es otra cosa ¿Cómo defender Al gobierno? ¿Y qué me queda a mí? Defender al gobierno ¿Cómo lo voy a defender? Yo voy a admitir Que la era Cuarta Republicana Era mejor que esta Por lo menos En el Metro Sí No nos queda otra Señores No nos queda otra Sino admitir Que era así Vámonos a lo otro Hay otras cosas La corrupción ¿Cómo? Miren La corrupción Sigue comiéndonos En esto Yo exponía La corrupción En las cárceles Lo que tenía que ir Con los almuerzos Las comidas De los presos Las viandas De los presos Se cogen El dinero Aquí hay una cárcel Que Los informadores Del mundo Califican Como una de las Las peores Del planeta Y es la cárcel De Tocorro La cárcel La cárcel Del tren De Aragua Por cierto Vamos a hablar De trenes El legado Del comandante Oye El comandante Cómo se ha Murlado De su legado Usted habló De los 3.000 kilómetros De vía férrea Bueno Cuando empezaron La vía férrea Se construyeron Se llevaron 200 300 Y no se terminaron Ah Pero si uno Reisa valla Entonces empieza A darse cuenta Que sí 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 El tren Del agua El tren Del llano El tren De tal parte Etcétera Etcétera Los trenes Delincuenciales Se esparcieron Por todo el país Oye Discúlpenme Estoy bastante Refriado Porque Estos cambios De clima También Pasamos De un calor Infernal En estos días Vinimos a trabajar En la oficina El 19 de abril El calor Porque En el edificio Baja en el aire Pero no se trabaja Pero el calor Fue insoportable Saliré aquí Otro cambio De clima Bueno Estas son las condiciones Es lo que me está pasando hoy Es la factura Que estoy pagando Vámonos con unos compromisos Porque de verdad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda Tus ojos Me miraron Tus labios Me besaron Con todo el fuego ardiente Ardiente de mujer La luz de tu mirada El fuego de tus labios Flechearon Flechearon a mi pecho Y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Y no estás Y no estás Yolanda Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Yo creí Que eras buena Yo creí Que eras Sincera Yo te di Mi cariño Resultaste Traicionera Tú me hiciste Rebelde Bien Continuamos pues Con la verdad De Miguel Y el canal Y el club Miren Por allí Al informado Que los venezolanos Estaban siendo explotados En Colombia Si es verdad Pero ahí lo que pasó Es que se voltearon Tortillas Porque Por decenas de años Seculoren 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 Los colombianos Han sido Maltratados En las haciendas De los venezolanos En el llano Venezolanos Nosotros Eran trotados No sé si ahora Como esclavos No van a odi horas Casi esclavos Y si quedan así Ahora nos tocó A nosotros Y salen los venezolanos Por allí Por el mundo Prácticamente a mendilar A buscar Nuevas esperanzas De vida Yo tengo que decir Las esperanzas De vida Se buscan Aquí en Venezuela Usted Que va a ganar Saliendo afuera No, adentro Me van a decir No, no Vamos a salir Para adentro No Eso es válido ¿Entendés? Que va saliendo Del país Que gana Hay un Bueno, no Estoy limpiando Estoy haciendo Cualquier cosa Así es verdad Pero porque no Lo hizo en Venezuela Algo que no hay No hay oportunidad De estudio No hay oportunidad De trabajo Pero vamos a buscarla Pues Vamos a hacer Revolución De verdad Si tenemos Un gobierno Que no sirve Bueno, vamos a sacar El gobierno Que no sirva Si tenemos Un gobernador Que es un inútil Vamos a sacar Ese gobernador No podemos Hacer un payaso Gobernador Como el señor Lacaba Que va y se Y se contonea Y con eso cree Que nos está dando De comer Entonces se queja No es que el venezolano No quiere pagar nada No paga agua No paga luz Pero es porque Si no paga el agua Y no paga la luz Y no paga Los servicios Es porque Estuvo en la oración Que ha propiciado Todo eso En tus campañas Electorales Y en todas Barrabasadas Que tú haces ¿Ves? Yo veo el caso Del gobernador Del alcalde de Guarico Perdón De Guatine Nos daba cabello Duro Contra el alcalde De Guatine Por lo que hizo Por lo que hizo El gobernador Del estado Milanda Que no se pronuncia Entonces ¿En qué quedamos? Esa es la generación Mire Estamos Estamos en una generación Oxidada Eso no es oro En ninguna parte Eso es una Relación Falsificada Ay Que Fulalito Tiene 23 años Y el alcalde De Serpaón ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve? Que no encuentran Qué hacer con el poder No encuentran Entonces Se corrompen Ahí tenemos Vuelvo Al caso De la cava Ah Yo soy Drácula Bolsa Tú no eres Drácula Tú eres Rafael La cava Chico El alcalde Es Drácula Entonces Vete más Tocorón Si tienes Un alcalde encima Entonces Esa pintura Que tú utilizas Para meter El murciélago En todos lados El vampiro Lo que tú quieras Eso no es El dinero tuyo La cava Eso es dinero El Estado El gobierno Y tú estás malversando Ese dinero Malutilizándolo En tus pinturas En tus porquerías Se suponía Que estábamos hablando No hablen del legado De Chávez más No hablen del legado De Chávez El legado de Chávez Que no sepultado Bien sepultado No vengan A hablar De Chávez Ahora Comienzan No fueron capaces De oponerse A la expropiación En un momento Determinado Ahora sí Hay que devolverle Si dieron cuenta Que bueno Que fracasaron Pero es que las propias No fracasan Por fracasar Porque a mí nadie Me va a decir Que el empresario Venezuelano Es lo mejor que hay Es mentira Es un vividor Que busca Invertir No invierte dinero De él Sino que busca Dinero en el gobierno Para él manejarlo Y bueno Y si maneja El dinero del gobierno También ¿Por qué no te vienes Al gobierno de alguna vez? Para que maneje Esas cosas ¿Ah? Por eso Que vamos a ver Donde por ejemplo Tenemos un ejecutor Con dinero del gobierno Marco Pérez Jiménez Ah Que robó Que no sé qué Que ganó placa Ahí está su obra ¿Ven? Ahí está la obra Había un proyecto De país Llámese No ideal nacional Llámese Como se llame Pero estos carrizos No tienen nada Y no les queda Sino que regresarse A los brazos De una oligarquía Depredadora Clotona Que hizo lo que le dio La gana Y ha hecho lo que le ha dado La gana Con los dineros públicos Esa oligarquía Que pide Veinte Treinta Cuarenta Por ciento De anticipo Para iniciar obras Pero no es capaz De por un centavo Que no sea de ella Así cualquiera Pero ahí tenemos Unos empresarios Que bueno Yo Vamos a buscar Yo tengo Denuncia por ahí Sobre las cárceles Que se iban a construir En Venezuela ¿Dónde están? ¿Dónde está el dinero De la De De todas esas obras Que se Planificaron? Del desorden ¿Y qué quedó? Vamos a decir El proyecto emblemático Del gobierno Era un proyecto Desordenado El llamado Visión Vivienda Y no me digan Que no ¿Dónde están los planes Rectores de urbanismo Para eso Para eso Para esas viviendas Que se construyeron Por eso Es que Se construyeron En cualquier parte Vieron un solar Vieron un estacionamiento No Ahí va un edificio De 20 pisos Y te traes Un poco de gente Y los asesores No sirven No Ahí no sirve nada ¿Qué hiciste? Trasladaste el barrio A la avenida Libertador Trasladaste el barrio A Caravallera Para que los ricos Vean Que es un pobre Chico O sea No No hubo nada No hubo Ah Y esos centenares De edificios Que te han invadido Ah Porque había necesidad Había una deuda social Vámonos con una compromisa Realizada Destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel De los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya La paciencia Por ti esperando Y se me agota ya La paciencia Por ti esperando Que a veces Yo te levante Al rayar el día Y que alivio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de goce Se fundan En una sola Tu alma Y la vida Que a veces Yo te levante Al rayar el día Y que el idilio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de goce Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico Estoy tan lejos De ti Y a pesar De la enorme Distancia Te siento Junto En tu ambas Corazón Corazón Alma Con alma Te siento En mi ser Tus besos Continuando con La verdad Deligiar En su canal Por ahí hay gente Que me dice Miguel ¿Por qué tú No convocas A hacer Entrevistas Personas En el programa? O combinas La denuncia Con la Intervención De gente De afuera Porque no quieren venir No quieren venir Y piensa que este programa Es una raya O que yo me lo voy a comer vivo Porque hay una fauna Usted piensa No encuentra Quien es cual Para traer al programa Porque es otra cosa Que todo el que llega Aquí se cree Sabiendo Yo soy experto En esto Soy experto En aquello No Fíjense por allí Yo veía Una Unos videos Con Eduardo Fernando Ese señor Hablando De democracia Y hablando De lo que no se ha podido hacer Y el El país Tiene un compromiso Con los pobres De la tierra Ese es el mismo señor Que dormiendo En sus campañas electorales Además nunca volvió A su cerro Se metió En petal A dormir una noche Por propaganda En una casa Ese Eduardo Fernández El mismo que Condenó el golpe de estado Del 4 de febrero Pero aún por golpe de estado Del 11 de abril Entonces Lo que es bueno para el pago Bueno para la pago O no amigo Dardo Fernández Usted sude Capitú Ideológica Ya no encuentra Y por eso Aquí van a subir Centenares De candidatos Porque señores Una de las cosas Una de las actividades Más productivas Más productivas Que hay en el país Son las actividades Electorales Todo el que se lanza Así sea con Peliculos Palotes Está buscando Un dinerito En la torta Que es destinada Para los Quienes sean candidatos Aquí el gobierno Mantenió Partidos de oposición Creyendo Que eso Va No se dice Fortalecer La democracia ¿Cuál democracia? La democracia nuestra Ha dejado de ser Participativa Y protagónica No hay que ir Participativa Ni protagónica Ustedes ven Un pleno Del PSU hoy Como el que se celebró Ayer sábado Y se van A la historia Y revisan Los plenos De acción democrática En el teatro Boyacá O los plenos De Coppey En el teatro Radio City Es lo mismo La historia No ha cambiado La historia Se detuvo Lo que hay Es un clientelismo Tremendo ¿Ves? Por eso que yo decía Que me Está Comiendo El gusanillo De meterme En un proceso Así me entra Me van A contra el piso Pero estoy seguro Que sin campaña electoral Sin utilizar Los medios De comunicación Como yo los uso Sin usar Pendones Ni nada de eso Sin pedirle dinero A los empresarios Después yo No va a ir Porque yo creo Que el pueblo Está ansioso De ver algo Distinto Así como En el año 98 Estaban Ansiosos Por la llegada De Hugo Chávez Que aquí se pretendió Engañar a la gente Con la llegada De Hugo Chávez No Es que él estaba En el fondo De las encuestas Al final Mentira La primera encuesta A favor de Chávez Fue el 11 de marzo De 1992 Cuando hubo aquel Cerebro de Cajerolazo Que fue una Radio Vemba Ahí no hubo propaganda Y uno en el metro Mira esta noche A las 8 Mira esta noche A las 8 Y a las 8 Se prendió Caracas Y se prendieron Las grandes ciudades Del país Sin utilizar Medio Y eso puede ocurrir Ahora en la campaña Electoral Y Hoste No creo En el CNE No puedo creer En el CNE Porque el CNE Es una repartición De la torta Para que todos Tengan A bien Pues Lucrarse En las elecciones Con eso es lo que hacen Se lucra Con las elecciones No crean Esos falsos políticos No crean Esa gente Que está ofreciendo Ahora Nosotros Vamos a ofrecer Que el río Guayra En vez de ir Hacia Hacia el río El Tuy Ahora vamos a ir A la provincia Para que suba Para el Guadalajara Repano Y caiga en la Guayra Porque los políticos Son así Como decía Alguien por ahí Ofrecen puentes Donde no hay ríos El político Es así El político Venezolano Como cualquier otro Es Posillero No es cara De bolsa A todos nosotros Y por eso Que son así Que usted lo ve En un programa De televisión Ay Galado Usted lo ve Y entonces Ellos creo Que se lo están comiendo Por eso Que todavía Los programas De televisión Ofrecen Espacio Para Eduardo Fernández Estos carajitos Ni siquiera Ni siquiera Saben Quien es ese carajo Quien es Eduardo Fernández Yo Tengo que Digo yo Es una autocrítica Ella mejora mi lenguaje Y yo no soy Miguel Tú no eres un hombre Que está hablando De carajo Y carajito Que no hay respeto A quienes De escuchar Que si Le ofrecó Mi disculpa Pero es que Muchas veces No han provocado Otra cosa Sino tratarlos Como ellos son Pues yo voy a preguntar ¿Por qué Conatel Es fuerte Con cualquiera De los opositores Y por qué no es fuerte Con un Con un Sagaletón Como Mario Silva En el Canal 8 ¿Por qué no? Que insulta Como le da la gana Y dice lo que le da la gana De la gente Ah no Él llamó Hijo de puta Miguel Otero Miguel Otero Miguel Otero Yo a un tribunal ¿Qué pasó? Ya no Mario Silva Porque él no quiso decir Que la madre Miguel Otero Era puta Sino que Una expresión Normal Hijo de puta ¿Ah? Usted viene a Hablar pendejada Hablar Hablar De lo humano Y lo divino A opinar Sobre cualquier cosa Porque los Politiqueros No son así Ellos entran En una sola En una sola Olla El politiquero Es politiquero Con naturaleza La palabra Demagogo Le queda demasiado Grande Porque él no sabe Lo que es demagogo Ellos van Por el mundo Bueno Tienen que ir Caminan hacia adelante Porque bueno El mundo va por ahí Pero no hay nada Más ignorante Que un político Venezolano En todas Sigue secciones Al que le caiga La chupa Que le Como dice La Rafael La caga Que le caiga La chupa Es decir No lo chupa A alguien ¿Verdad? Entonces pretendemos Ocultar Nosotros no somos Señores No nos tomen Por idiotas No nos tomen Por ser Víctimas De cualquier Illusionista Que vaya por allí Ya Ese cuento El comandante Supremo No nos lo creemos Ustedes con ese Legado Hicieron lo que Les dio la gana Lo pisotearon Lo que quisieron ¿Por qué? Porque también Ese legado Se prestaba Para eso Buscando Siempre El No plus Ultra Buscando El ¿Cómo llaman eso? El Moisés No El líder Ese Sacrosanto Que conduzca El pueblo A la tierra Prometida ¿Qué nos prometieron A estos señores ¿Qué nos prometieron? Basura Basura Es más revolucionario A ver Que diga Yo Estoy dispuesto También a un hombre Aunque no se me pare Como lo dijo El alcalde De Anaco Eso no Eso no está montando Vamos a lo que Lo compro Luis Que es infinita Que es infinita Quisiera volar Muy lejos Muy lejos Sin rumbo Buscar un lugar Será sentido En realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala El alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Tenía la expresión Abierta y clara Y el corazón En plena primavera Su amor Cruzó mi vida Como una bala perdida Y el destino Me obligó A que la siguiera La noche Le prestó negro A su pelo Y el mar Verde esmeralda A su mirada Tenemos regresado Para el último segmento Del programa Si señores Estamos viviendo Una sociedad Tremendamente Distorsionada Pero podemos arrancar Para alguna parte Ustedes me dicen Miguel vamos Vamos Pero no me dejen Después solo En el camino Pues otra Otra cuestión Que pasa aquí Yo los llamo a ustedes Y ustedes vienen Y conmigo Vámonos Y me ponen Adelante A llevar Peñonazo Y a llevar Cuchillada Y todo Me ponen Adelante Cuando yo me volteo Así no viene nadie Todo el mundo Arrancó a correr Todo este país Todo el mundo Todos los políticos Y el fulano pueblo Este también Se mete bajo la cama Cuando escuchan Dos plomazos ¿Dónde está La laraca Que armaron Con el coqui Y con el El que fuera ¿Dónde está? Pretender hacer De los cerros De Caracas Las guaridas De los jampones Eso puede ser Por unos días Pero nosotros sabemos Que no es así Y que todo lo que viene Ocurriendo No es ahora Mire, por cierto La verdad Alguien me A mí me gusta Yo empecé a revisar La verdad de Miguel Desde Nosotros Como verdad Como columna Estamos Desde el año 96 2006 16 Casi 30 años Pero después Cuando sube a echar A los términos El primero Que utilizó la palabra Revolución Aquí Fui yo El primero Que utilizó el término Cuartarrepublicano Y lo acuñó Fui yo Pero fíjense ustedes Hasta donde llega Mi influencia Y hasta el mismo Mario Silva Se nutre Con ese vocablo No sé Tiene a pensar ¿De dónde salió esto? O yo sí Y empiezo a repetir Una cosa que había dicho Mario Silva Mira Pido perdón al mundo Y el sécaro Me quito Me borro De la faz de la tierra Porque la mujer del César No solo es la mujer del César Sino tiene que padecerla No es eso Que yo voy a llegar Voy a hablar Voy a decir que mañana Que el juzgado cabello Es un come aquello Y después A veces después Diciendo que Que es lo mejor Del mundo Que él Está equivocado Señor Alex Nosotros lo mantienen de palabra Pero pide perdón Por lo menos Pero no abiertamente Pido perdón Pido perdón A Silvia Flores Que fue insultada Por ese señor Pido perdón Yo no entiendo Como cuando yo Escucho a A Maduro decir Fue una El presidente No sabe lo que Es la palabra Gladiador ¿Eh? Lo va a invitar A ese señor Con Espartaco Lo va a comparar Con el gladiador De la película Esa que anda por ahí Tiene sentido Miren Yo digo que Ustedes no sirven Porque ustedes No necesitan Dejar absolutamente Nada Como si fuera Una cosa de hoy El señor Este Juan Carlos Alemán Diputado Dice No porque Si usted puede haber No hay insumos Pero por ahí El enfermero Viene y le dice a usted Yo no tengo El combo completito Pero eso no es de ahora Juan Carlos Eso viene No es Yo recuerdo Que yo hacía auditoría En la unidad sanitaria Y ¿Dónde encontraba Yo los insumos Que no había Tampoco Con el perro calentero Afuera Eso sigue sucediendo Usted acabaron Con los hospitales Los mejores hospitales De Caracas ¿Cómo se justifica eso? ¿Dónde está La responsabilidad Del estado Venezolano Para quienes han perdido Sus artefactos Eléctricos Con cada Con la irresponsabilidad Manifiesta De quienes no Supieron Contribuir Con el mantenimiento Del sector Eléctrico Nadie Nosotros somos Huérfanos No tenemos A quien acudir Ustedes Es como Mira me robaron Una sortilla Me torcieron El cuello Y fui a la Se dice Empresar A poner la denuncia O al organismo Policial No señor Aquí han llegado Peores Una vez Yo me torcié Un dedo O sea Que es cosa fea Pisarse una uña Y se me levantó La uña Entonces fui al hospital Universitario Casi llorando Con la uña levantada Cuando yo vi A que fue un tío Que no era la uña Era el brazo Era el dedo Completo Era Y dije ¿Qué hago yo aquí? No fui Porque Hay cosas peores Que pasan En Venezuela Los hospitales No sirven Juan Carlos Alemán No les tonterías No sirven La visión Va de adentro No sirve Bueno Este Ah no Es que Los médicos Venezolanos Tienen responsabilidad Hay los cubanos Estoy cansado De escuchar Problemas Que han ocasionado Los cubanos En el interior De la república Problemas domésticos Este se encontró Con la mujer De aquel Y este con la mujer De este Entonces ahora Nos vienen a confundir Ahora Somos hijos ¿De quién somos hijos Nosotros? Presidente Maduro De Ochachá De Belachá De Ojiva ¿Cómo se llaman los? Los dioses estos Las deidades De Somos hijos de Chávez ¿De quién soy yo hijo? Somos hijos de Fidel Lleva Tatá Y lo embató ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y no hay un cura Que salga de verdad Y diga Esta lengua es mía Bueno Venga a decir Que el cura revolucionario Es Numa El llamado Padre Numa Revolucionario va a ser Ese chico Comienza por indagar Quien es el padre ¿Quién es el padre Numa? Su modo de vida Ahí está cómodo ¿No? Como un godo Estabalto a su porra Son farsantes Eso no siente Ningún cristianismo El Cristo Redentor No sigan hablando El Cristo Redentor Chico A usted lo que le falta Ganar a Cristo Y vestirlo de milicianos O por lo menos Una rumba Con Rafael de Acaba Esa carnaval Es como estuvieron Esa Semana Santa ¿Quién era más carnaval La Semana Santa O el carnaval Propiamente dicho? La Semana Santa ¿Cómo andábamos a eso? Qué vergüenza Chico Qué vergüenza Cómo se gastó dinero Pero yo no me sigo hablando Porque la cosa Se va a poner más fea Bueno Hasta el próximo marzo ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo Y haber perdido la opción Anda y dime por favor ¿Cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor Que yo atento esperaré Dime cariño Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Que yo te quiero a ti Dime cariño ¿Qué me estás matando? ¿Qué me estás matando? Anda mamita y sí Dime cariñito Te estoy esperando ¿De qué tamaño es tu amor? Alta costura Desde lo clásico a lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos y vista sus sueños de gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico Saludos Venezuela Te presento a 100ofertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio 100ofertas.com Punto com